Si es que no puedes hablar, no ya te vas a romper Si te quieres ocultar, tal vez te podrías ver El amor, que no sabe a quién ni qué Hablar así, tu verdad te abraza a otra vez Habla si puedes, grita qué sientes Dime a quién quieres y te hace feliz Si es que no puedes hablar, no ya te vas a romper Si no puedes hablar, tal vez te podrías ver El amor, que no sabe a quién ni qué Hablar así, tu verdad te abraza a otra vez Habla si puedes, grita qué sientes Dime a quién quieres y te hace feliz Habla si puedes, grita qué sientes Tienes tía que tienes y te hace feliz Habla si no, abrázame Quiero desalzarte y empece Habla si puedes, grita qué sientes Dime a quién quieres y me hace feliz Habla si puedes, grita qué sientes Habla si puedes, grita qué sientes Dime a quién quieres y me hace feliz Dime a quién quieres y me hace feliz Me hace feliz Gracias a ti Gracias.